Oye, mi ritmo de la plena, que te llama y te dice ven, ven, ven. Oye, mi ritmo de la plena, que te llama y te dice ven, ven, ven. Oye, y los mandoales, en la del pante de Borinquén, a que va a ir a la señora, va a ir a la mirada, ven. Oye, mi ritmo de la plena, que te llama y te dice ven, ven, ven. Oye, oye, mi ritmo de la plena, que te llama y te dice ven. El concepto de Parque de Arte nació de una idea, de corazón, de una madre artista que, a la misma vez que estaba logrando éxitos para su hija, que también es artista, pues me puse a pensar, hay gente, hay personas, hay jóvenes que están buscando oportunidades para exhibir su obra. Hay artistas emergentes que necesitan darse a conocer, porque son demasiado talentosos. Y toda esta zona, pues realmente necesitaba ese empuje. El Colegio de Mayagüez, tanto como la Universidad Interamericana de San Germán, se han votado, pero esa es otra faceta. Tenemos los niños, tenemos los jóvenes y ahí entran las universidades, porque es como decirte la importancia de la enseñanza académica dentro de la formación del artista, que eso es algo tan hermoso. Queremos lograr un cambio y ver que la gente tenga la apreciación hacia el arte, hacia la cultura. Desde la montaña, desde la montaña, desde la montaña, hasta la montaña, la gente, cuidado que adoran Andrés, lo quieren un montón. Y nosotros pues quisimos traer a Andrés porque estamos empezando la Navidad y que no quiere una Navidad que empiece como es, con Andrés Jiménez. Queremos atraer ese talento maravilloso para que disfruten con nosotros la alegría de tener a todos estos artistas y celebrar. O sea, que no tan solo para que el arte es pintura, porque la pintura es nuestro centro. De allí es que salen todas estas hermosas actividades. La apertura se dedicó a Huichi Torres y un gran pintor puertorriqueño, ponseño, por demás. Yo soy el señor Canek, profesor Francisco Canek, director de la Escuela Especializada de El Sartre de Ponce y nos unimos a esta hermosa actividad y también para reconocer, ¿verdad?, a nuestro gran artista, Huichi Torres. Así que de parte de toda la comunidad escolar, profesores, muy especial, nuestros estudiantes, de artes plásticas, que son nuestra razón de ser, pues estamos aquí para hacerle entrega también y hacerle llegar este pequeño detalle con mucho afecto. Pero también lo hemos rescatado para Laja, porque Huichi tiene un amor bien grande, tiene muy buenos amigos aquí en Lajas y pues es una trayectoria maravillosa. También hicimos un in memoriam para Juan Serrano, que fue un aguadillano, pero lo adoptamos, lo traemos para acá, porque él adoraba venir a Laja aquí, venía a la parguera, se iba ahí a la maca y a gozar de la brisa de la parguera. Feliz estando aquí en esta actividad tan linda, que ya es el cuarto año que se celebra Palguerarte. Quiero felicitar a Nancy, a Quique, a todo el staff, porque se ha manifestado la expresión de la belleza a través de todas estas pinturas. Cada pintura tiene un mensaje, cada pintura lleva un sentimiento propio de un artista. Este año la conservación de los recursos naturales es el tema que escogimos. Y qué más bonito que estamos aquí en la parguera, tenemos una belleza que tiene que perdurar para todas las generaciones. Mi nombre es Marif Cort, soy vicepresidenta de la Asociación de Artistas Plásticos de Puerto Rico, artista plástico, llevo muchísimos años en lo de la plástica, además de eso soy gestor cultural. Una de mis obras más importantes es la que tengo aquí atrás, es Bobé, es un personaje del pueblo, del pueblo de Mayagüez. Él sube y baja el Cerro Las Mesas, lo ha hecho por muchísimos años. Y para mí es un ser extraordinario, una persona que es soldo, mudo. Y pues me llenó en el corazón de plasmarlo y dejarlo inmortalizado para las futuras generaciones que lo recuerden. Sobre Parguearte les digo que me encanta, siempre lo he apoyado. He estado en la primera edición, segunda edición y así sucesivamente aquí en la cuarta edición. Hay una convocatoria, solamente una convocatoria, la de Sirenitas Negra. Y la otra, pues vamos a hacerlo a motivo de Parguearte. Nosotros dimos un taller sobre arte correo, que es bien importante educar a la población puertorriqueña, pues es un movimiento que viene desde el modernismo y hoy en día está vigente. Los niños estaban fabulosos, estaban bien contentos y estamos aquí, ¡yeah! Parguearte. Estamos aquí en Parguearte, como todos los años. Soy pionero de la actividad porque Quique sabe que, y su esposa, ¿verdad? Nancy, que estamos desde el primer día. Es una experiencia demasiado de bonita, es una actividad cultural, familiar, que a nosotros los artistas nos agrada, ¿verdad? Estar aquí compartiendo con el público. Yo empiezo a dibujar a los 11 años, a estudiar, dibujo, luego pintura. Si vamos a hablar de mi pintura, es una pintura hecha con espátula. Estudio con un maestro que se llama Luis Andes Cruz, y Luis Andes Cruz prácticamente me cambia la espátula. La técnica, pues me ha gustado tanto pintar la paleta, y yo sigo trabajando con mi espátula hasta la fecha de hoy. Nosotros fuimos invitados, ¿verdad? Gracias al acercamiento de Nancy Mercado. Somos el colegio, ¿verdad? Recinto Universitario de Mayagüez. Nosotros somos del taller de Arte Gráfica Stagrum. Que nos ha sido maravillosa esta experiencia, acercarnos a la comunidad artística. De verdad que debemos darle mucho agradecimiento. Actualmente estamos pintando, ¿verdad? En honor a los mangles, porque es por los mangles que la pardera ha podido existir. De verdad que ha sido un evento maravilloso, lleno de mucha cultura, de mucho reconocimiento, pero de mucha conciencia también. Y pues queremos darle muchas gracias a ustedes por invitarnos a nosotros, a los universitarios, por participar de este grandioso evento de estos tres días de mucho ardor y mucho calor y sazón. La colaboración que nos dan tantos sábados, viernes, sábado y domingo, el recinto universitario de Mayagüez y la Universidad Interamericana ha sido vital porque los estudiantes están haciendo un ejercicio pictórico sobre la conservación de los recursos naturales y expresan a través de su arte lo que ellos como estudiantes quieren reflejar a las personas, al público. Esto es una prensa. En Latinoamérica le llaman tórculo. Porque nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a entintar esta placa, la vamos a ponerle un papel húmedo, lo vamos a pasar por presión, ya se calibró el tórculo y entonces se obtiene la presión, ¿verdad? Este método es completamente antiguo, o sea, pero en este particular puede tener como unos 500 años, este concepto. Mi nombre es Gilberto Rosa, soy artista placa. Este es mi tercer año aquí en Valguerarte. Mi trabajo consiste en utilizar la naturaleza, las hojas. Yo las integro, hago medio mixto. Casi todos los trabajos son en acrílico, tienen acuarelas. En parte de los trabajos ya estoy empezando a integrar lo que es la resina. Esto se está usando ahora mucho. Las hojas simbolizan lo que es el aire, es vida. Muchas de las hojas en cultura, las hojas se usan para comer, son alimentos. A veces son medicinales. Ese es el tema básico de las piezas como tal. Mi nombre es Marian Yacowski. Soy artista plástico y trabajo al galismo. Sigo el paisaje de mi isla, Puerto Ortiz, que no tiene nada que envidiarle a ningún país. Trabajo el costumbrismo y siempre ha sido el afán de mi vida como pintora. Trabajar el paisaje. Soy paisajista. También trabajo el bodegón. Y mi interés es que el mundo sepa lo que Dios nos regaló. Yo primero con un lápiz azul practico el dibujo. Así que el boceto me ayuda a mí a practicar el dibujo que yo quiero hacer. Y luego lo trazo con tinta. Estoy dando los talleres de caricatura básica con Tato y Kenepo. Tato y Kenepo cumplen 20 años. Así que llevo ya 18 visitando escuelas. He ido a 1020 escuelas ofreciendo los talleres no solamente de caricatura básica, sino de la leyenda de pirata que ofrecí, de valores que tengo los cómics y de bullying. Cómo detener y prevenir el bullying que tengo los cómics también. En todos los talleres, aparte de promover el arte, que a todos los niños les encanta, aparte de leer el cómic, les gusta dibujar. Trabajamos con la integración de las destrezas de español a través de la trilla cómica. Entonces se hace un taller totalmente completo para que el estudiante aprenda un poquito de arte, pero también aprenda otro tipo de temas. En Palguerarte estuve ofreciéndole el taller de caricatura básica, el cual los participantes disfrutaron muchísimo. Se llevaron un cómic de Tato y Kenepo también para que continúe ese aprendizaje que tuvieron el día de hoy, que se habló de bocetos. Yo sé que ahora ellos van a tener fiebre de cómics. Y pues Palguerarte es una reunión de artistas que se hace una vez al año y es excelente. Es excelente venir a Palguera, porque no solamente estás participando del festival, sino que estás en la Palguera y te comes algo. O sea que es una experiencia única y a la orden. Aquí yo siempre estoy en la Palguera los fines de semana y visito escuelas, me llaman. Tato y Kenepo. Tato y Kenepo. Tato y Kenepo. Yo vengo desde el pueblo de Canóvanas y traigo estampas puertorriqueñas próceres y trato de ir capturando en la pintura aquellas imágenes que nos representan como pueblo, como país y me divierto estando aquí y disfrutando de esto. La experiencia aquí en La Palguera ha sido maravillosa, es la primera vez que participo junto a otros compañeros pintores, el calor de la gente, del pueblo, toda la mística que se da aquí es una cosa extraordinaria, maravillosa. Mi nombre es Serafín Rosado, yo soy artista plástico del pueblo de Adjunta, somos asesor cultural en el municipio de Adjunta, en la Casa de Cultura desarrollamos las actividades culturales, he tenido el placer de ser invitado hace varios años a esta actividad, no habíamos tenido la oportunidad porque nos coincidía con otro tipo de actividad, este año gracias a Dios hemos podido presentar nuestro trabajo. Siempre queremos recordar en alguna medida los sitios emblemáticos que nos definen como pueblo, esas características que solamente en nuestra isla podemos reconocer. El puertorriqueño que vea una obra en cualquier parte del mundo puede reconocer que hay unas características que nos definen, si ves mi obra consta de mucho color y creamos un efecto de textura que define, es un poco más estructurada, la obra es un medio mixto, es una obra hecha sobre lienzo, acrílico sobre lienzo, empastado. Serafín Rosado Yo confío que todos los que sepan de esta actividad todos los años participen, vengan para acá, apoyen lo nuestro y se lleven a sus hogares alguna pieza autóctona, genuina, fiel de tantos puertorriqueños pintores que hay aquí, dando vida al mi corazón. De verdad que le exhorto a todos los artistas plásticos que participen. ¿El por qué? Porque mira, esta es la manera de exponerse, manera de darse a conocer. Si nos quedamos en nuestras casas, nadie nos conoce. Anímense, el año que viene sean ustedes, puedan venir aquí a que la gente pueda ver su arte. Para mí es un privilegio y un honor que nos hayan dado espacio para traer nuestro trabajo y en este ambiente de amigos y familia, porque lo veo como una familia extendida, poder llevar este mensaje de colores. Para nosotros ha sido una experiencia muy bonita Parguer Arte. Queremos agradecer a la administración que nos ha dado un trato de primera. Y una parte fundamental de nosotros como propulsores culturales y artísticos es educar. Más que vender, ¿verdad? Es educar a las pequeñas generaciones de promover el arte como un medio de vida. Yo le hago un llamado, ¿verdad? Para que nuevamente el próximo año estén pendientes de la fecha del Parguer Arte, que con mucho cariño y amor vamos a llevarlo a ustedes. También quiero agradecer a todo el comercio, que son parte del éxito, han cooperado con la actividad. Al municipio que yo dirijo con mucho cariño también, porque lo que queremos es que la Parguera sea distinta y dar diferentes actividades a tono con nuestra cultura, con nuestros valores y sobre todo con la idiosincrasia de ser puertorriqueño. Así que ya estamos en el cuarto año, el año que viene es el cinco, así que les aseguro que va a estar mejor que este. Y para superar este es tan difícil, pero yo sé que con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Así que un abrazo y sigan viniendo de la Parguera, el mejor destino turístico de todo Puerto Rico. Esto es una pequeña muestra de lo que se compone el Parguer Arte en sí. Un sueño, un solo sueño que tú tengas en tu mente. Trata de llevarlo a cabo de esa forma. Busca gente que te ayude, busca iniciativa de las comunidades. Hay tanto por hacer, hay tanto por hacer. Y me recuerda a alguien que dijo una vez, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Tenemos que tener un propósito en la vida. Y pues a través de Parguer Arte lo estamos cumpliendo. Parguer Arte lo estamos cumpliendo.